Música 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 Vamos al momento para Adriana y Arturo. Vamos a subir, ahí vamos. ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Alema! 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 ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Alema! ¡Ya se mantenga! ¡Alema! ¡Alema! ¡Alema, mira qué rico! ¡Alema! strategic de попроб política ¡Alema! Alas de ruido cubano. ¡Alema! 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 Alas de ruido cubano. RONAS, CON SU RITMO, CON SU SABOR ALBA, LAS DE TORMO, TORMO, TORMO Vaya que sabor, amigos nuestros Amigos nuestros, como siempre, gozando de la buena música Bueno, pues ahora nos vamos, apenas estamos iniciando Y creo yo que va por buen camino la situación Damas y caballeros, hoy acordándome de toda la banda Aquí en Lever Colorado, vamos a continuar con el siguiente tema Ahora quiero dedicarles a ustedes uno de mis temas Bonitos, agradables, para que toda la gente La esté pasando súper de maravilla en este gran escenario Señoras y señores, vamos a bailar con más música Vamos a bailar con más sabor Aquí en este gran escenario donde la alegría surte con emoción Nos vamos a bailar en el siguiente tema Y esto dice, se formó el roncón Uno de los temas sabrosos de sonido roncón Venga el tema, dice así ¡Opa! Se ha empezado Vamos a bailar Vamos a bailar Este es el tema sabor ¡Gracias por favor! ¡Gracias por favor! ¡Gracias por favor! ¡Vaya para el roncón, hermanos! ¡Gracias por favor!